Bueno, Gobernador, recogió recién el hospital, el Policlínico Regional Juan Domingo Perón. ¿En qué estado lo encontró? ¿Cuáles son las finanzas? Bueno, mi primera visita al Policlínico Regional de Villa Mercedes, Juan Domingo Perón, bueno, obviamente el estado es malo desde el edilicio y desde los servicios vinculados a la salud, ¿no? Con lo cual hemos tomado la decisión de poner en valor lo que era la ex maternidad que estaba en desuso, abandonada, para integrarla al hospital, desde el edilicio y desde los servicios. Y en una segunda etapa, toda la parte de la planta alta del edificio que está totalmente destruida, todas las habitaciones de internación totalmente destruido. La verdad que es triste verlo y muestra desidia, abandono. Pero bueno, ya no hemos puesto de acuerdo con la Ministra de Salud, con infraestructura, con educación, con salud, con infraestructura, para poner en valor la parte de la planta baja, donde estaba la ex maternidad, recuperarla porque estaba abandonada, al hospital, y luego en forma gradual, en etapas, ir licitando y reconstruyendo la parte alta del Policlínico, que así recupere el Policlínico todos sus servicios vinculados a la salud pública, ¿no? Posteriormente vino y recorrió acá unas escuelas también en el predio. Acá en el predio, la escuela primaria, la escuela secundaria, la escuela técnica, la escuela especial, tres escuelas que tampoco tuvieron clases en estos lugares porque están destruidas. Así que también hemos hecho un plan de puesta en valor en un corto plazo, en 30, 40 días, para comenzar las clases, un plan de emergencia para que los chicos vuelvan a las escuelas, y después, bueno, una obra de infraestructura más de fondo para darle valor a todo el complejo que es hermoso, porque vos tenés 10 o 12 manzanas en este lugar, un polo educativo espectacular, lo tenemos que volver a poner en valor. Hoy por hoy hemos hecho un plan de emergencia para que la escuela primaria, la escuela técnica y la escuela especial, aquí del ex predio del hogar escuela, lo pongamos en valor y puedan volver a clase acá, en este lugar. ¿En qué situación encontró recorrido de estos lugares? Destruido, destruido, destruido. Por supuesto, gran parte fue el impacto de la piedra del año pasado, pero también el abandono posterior, porque si vos tenés los techos rotos y los dejás rotos, la humedad, las lluvias posteriores, arruinan todo, entonces hay que cuidar los inmuebles del Estado, hay que cuidar los inmuebles del Estado, porque esto cuesta muchísimo ponerlo en valor, cuesta muchísimo, pero lo vamos a poner en valor para recuperar toda esta zona, los chicos, tanto del primario, del secundario y de la escuela especial. Gobernador, va a ser una prioridad la educación, usted ya lo dijo en su gobierno, ¿qué siente al ingresar y ver las escuelas así? Creo que es la muestra de que las prioridades estuvieron mirando para otro lado, ¿no? ¿Qué sintió usted al ver las escuelas así? Mire, si están abandonadas las escuelas del centro de la ciudad de Villa Mercedes como esta, imagínense lo que debe ser la periferia, ¿no? Va a ser prioridad nuestra, tenemos que tomar 45, 50 escuelas en toda la provincia que están en situación de emergencia, que no pueden comenzar las clases si nosotros no le intervenimos rápido. Y después vamos a hacer las obras de infraestructura para la mejora de fondo, pero queremos que los chicos comiencen las clases en tiempo y forma. El 26 de febrero se comienzan las clases. Eso es lo importante porque estas tres instituciones generaron que los padres se movilizaran, que hicieran una marcha y bueno, eso es lo que están esperando, ¿no? Saber si las clases van a comenzar. Tienen razón los padres, tienen razón los padres, porque sus chicos se tuvieron que dispersar por diferentes lugares de la ciudad. Van a tener la posibilidad, hemos hablado con la directora de la escuela primaria, de volver acá, ¿no? Lo único que nos armaremos de paciencia, vamos a habilitar una parte para comenzar las clases ya, habilitarla en condiciones y después el resto de las instituciones la vamos a poner en valor en una segunda etapa. Gracias, donado. Gracias. Gracias.